Muy buenas tardes, distinguidos graduandos y graduandas. Muy buenas tardes, honorables miembros del Patronato por Desarrollo de la Provincia Sánchez Ramírez. Buenas tardes, honorables miembros del Consejo de Regencia de nuestra Universidad. Muy buenas tardes, honorables rectores invitados, doctor Aguinaldo de la Cruz, rector de la Universidad Tampórica, donde están, y ciudadanas de la región que supieron ver en las riquezas no renovables que salía de las extrañas de la tierra, una magnífica oportunidad de recabar ingresos públicos y convertirlos en activos capaces de producir de manera renovable uno de los más preciados activos para el desarrollo de la humanidad. Me refiero al conocimiento. La decisión estratégica tomada por los pobladores de la provincia Sánchez Ramírez hace alrededor de 30 años debe llenar de recusivos no solo a los habitantes de la gente de esta provincia, en el periodo de 2009-2010 registró un 12% de sobredad en el nivel básico de desatación y 21.3% en el nivel medio. Estamos ante un país que en el 2011 sufrió una tasa de desatación nacional de 11.6% ...de la universidad, patrimonio, la comunidad. Reconocimiento a Juan de Víctor Desmontaz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, por sus aportes de la manera eficiente y eficaz al frente del Ministerio de Epo y a Planificación y Desarrollo. Dados por ti, provincias de la provincia Sánchez Ramírez, a los días de la provincia de la provincia de YouTube del año 2013. ... 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 Sonia Parías Rodolfo, Martín de Ana Frías Díaz, Wilson Antonio Villario Bajámez, y Arisa Pérez Molina. Los valores y la confirmación que esta universidad nos ha necesitado. Quiero culminar con una frase de Walt que dice. ¡Gracias!